Mi novia me etiquetó en un video que por algún motivo desconocido no lo puedo descargar para mostrárselos, pero se los explico. Básicamente el video decía que si encontrabas larvas como esta, que se llaman gusanos cola de ratón, que son larvas de moscas sírfidos, en pocas palabras, las moscas que parecen abejas, o gusanos como estos que se llaman nematomorfos, que de estos videos random que da vuelta en internet que salen gusanos de las mantis religiosas, o que las hacen pasar por pelos que cobran vida, son aguas extremadamente contaminadas y no las debes beber por nada del mundo. Pero si encontrabas ninfas como esta, que es la ninfa de la libélula, entonces el agua era potable. Pues esta afirmación es una afirmación a medias, o sea, técnicamente esto va a ser un desmintiendo por partes, porque si bien es verdad que las larvas de moscas sírfidos, o sea, los gusanos cola de ratón, o los nematomorfos, los pelos vivos, si son indicadores de que el agua está extremadamente contaminada, no quiere decir que si vas y encuentras ninfas de libélula, te vas a tomar esa agua como que fuera potable, eso es lo que es falso. El agua, por más que esté limpia, no la bebas, sino la hierves primero. ¿Por qué motivo? Porque aún así puede tener parásitos, aún así puede tener bacterias, virus, o pudo haber orinado un vagabundo en el río. Ahora, si se están preguntando por qué le censuro el nombre a mi novia, pues básicamente una de mis novias no es figura pública. Y si alguien se pregunta a la vez, ¿una de tus novias cómo es eso? Si quieres aprender más sobre lo que es el poliamor, puedes seguirme en cualquiera de estas redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook o Instagram.